Entonces, a la hora de estarla trabajando, y ahora es que interesante, porque estuvimos viendo, para levantar los clavos, y todavía salían olorosos a resina de la conífera, después de siglos, qué nobleza de madera, ¿no? Y, pues, se restauró toda, pues, se consolidó, pero, como aquí no hay retocadores o pintores autorizados, así, porque sepan su oficio, a la hora de empezar a raspar, para llegar al final, se descubrió que Juan Ramón había borrado todo el rasgo, empezó de cero, la dejó, como dicen, en madera. Y el doctor Alejandro Verena Pérez, en un libro muy interesante, que se llama Granada, estamos a 450 años, en 1972, 74.